Bianca, la pregunta. Según el título de la canción de La Mancha de Rolando, ¿qué es lo que arde? ¿La amistad o la ciudad? La ciudad. La respuesta es correcta, sin problemas. ¡Está bien! ¡Perfecto! Muy bien. Se define por aproximación. No se equivocó nadie. Concentrado Federico total. Federico está muy, muy concentrado. No sé si es su carácter o... Es este día especial que te tiene así. Es el día. Es el día. Y muy bien hace. Susana recibe Lisa. Bianca, la pregunta de aproximación. La canción Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi rompió récords en reproducciones. marcando en el año de su lanzamiento un suceso histórico por esta cantidad de reproducciones. La canción Despacito. Daddy Yankee y Luis Fonsi. La pregunta. ¿En qué año se lanzó esta canción? Despacito. ¿En qué año se lanzó? El año que se lanzó Despacito. Tienen que poner... Entonces, aproximar el que quede más lejos. Se tapó Federico. También Valeria lo tiene. Susana sigue escribiendo. Solo Lisa. Sí, Bianca, sí. Mucha suerte. El año en que se lanzó la canción Despacito. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. ¿Qué pusiste, Bianca? 2017. ¿Qué pusiste, Lisa? 2019. ¿Qué pusiste, Susana? 2010. ¿Qué pusiste, Federico? 2015. ¿Qué pusiste, Valeria? 2017. 2017. El año en que se lanzó Despacito es... 2000. Hay dos exactas. Valeria y Bianca, 2017. Se quedó Susana con 2010. Suben Bianca, Lisa, Federico y Valeria. Ellos cuatro por el millón de pesos. Nuestro jurado invitado, Luis Islas. Aplauden, Carmen Barbieri. Yo me fui a Roma. Había muerto mi mamá. Y una nena chiquitita tocaba en la calle un violín y tocaba la canción. Así que, además, cantada por sopranos, tocada por sinfónica Despacito. Se hizo... Es una canción popular, pero se hizo grande, grande, que nunca imaginé. Hermosa canción. Bueno. Quienes para... Quienes para... Quienes para... Quienes para...